están igual pero estamos un poco aislados de los jugadores y el resto de los jugadores también así que bastante conveniente recuerden que este torneo organizado por TNC y hecho en Gamerland and Beers, vengan a Gamerland, muy espacioso, muy bonito, sirven las meas tablas de Chorrillana, quede muy satisfecho y también vengan a torneos TNC, no se pierdan TNC es lo más grande, G.H. no hace torneos porque son de tiro a maricones acaban de escoger y una de las más entretenidas creo que esta debe ser de las batallas de heavy más entretenida en Smash 4 Bowser y Donkey Kong era demasiado entretenida pero en este juego Donkey Kong es como decirlo terrible malo pero Donkey Kong igual tiene cosas enfermas pero como acá los dos son más largos muy entretenidos de ver esta batalla de heavy ahí el gen con una pequeña ventaja, Donkey Kong se salva de milagro y al final muere igual eso es lo que hace especial en Ganon the Fakir el gen sabe mixear sus opciones y espaciar esos desmaches para... y han desprevenido, muy bien ahí en Donkey Kong doble fade outstage y ahora tenemos un juego even directamente muy bien, ahí el gen se arriesga pero... no, captura guardada, muy buena play por Toki por parte de Toki quizás fue el gen muy bien ahí Toki ¡Uy viene otra más! y yo otra vez el Fakir con el Spike ahora el gen tiene que un poco adaptarse también a que... podría pillarlo muy desprevenido casi le pide el Spike de nuevo le llega un tercer Spike que quizás la tema se iba equilibrado ahora el motoki tiene un stock completo de ventaja y no solo eso, tiene el giant patch cargado vamos a ver que puede pasar aquí cuidado el gen situación del edge trap el gen siempre... no agresivo un paciente tiene que tener cuidado al volver así con el Scythe es muy punchable muy bien ahí simplemente vuelve y... le hace el Spike eso lo he logrado Just tokeado primer juego para Toki un interesante Donkey Kong nos está mostrando super rápido del match suerte a los dos cabros bueno esperemos... vamos a ver a quien tu suerte bendice más un juego bastante... normal bastante rápido debido a que... Toki... bueno es una batalla de heavy encadenó Faye y... y... y fue... o sea... magnífico ah pero... joder dos Faye o sea... perdone dos Spike y casi... estoy bien, estoy bien el tercer Spike bueno tenemos ahora el Garondor viejo el... 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 el vieja men ahora es el color que da poderes en mi opinión ese color era el de Nairo por eso yo digo el juego y directamente le corta la una opción un poco rara quizás fue un Miss Input Toki sabe te quieras ese Sideby eh si no... no se deja hacer tanto daño por... por eso pero... sigue en 84% oh Gen no hay mucho muy mal muy mal cero dudet por parte de Gen entre comillas porque fue un sí sí Toki tiene un gran trabajo ahora que hacer si quiere emparejar esto Ken ha visto que no se acostumbró mucho al touch attack de Donkey pero... 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 muy bien ahí Toki vuelve pero Ken rápidamente con el Sideby pero Ken... el ganador de Gen está... ¡Otra vez! Roleo el Gen está siendo... poniendo... siendo muy agresivo a la hora de... poner un... hitbox enorme en el camino de... de... de Toki claro pero el problema es que Toki no... ¿qué fue eso? Toki está acercándose de manera... muy poco safe o acerque claro Toki con... tiene opciones... muy poco... tiene pocas opciones para acercarse a poco si no solo eso que los techshades lo ha hecho muy bien Ken y los ledstrap también el problema es que... siempre Toki pudo haber tomado opciones distintas casi mueren Toki no tiene hueco eso es una stop sí puede hacerlo olvidemos que recién en menos de un minuto sacó dos stocks haciendo... el ledstrap en la partida anterior sí muy rápido como ahora muy bien pegó dos veces este get up attack es bien complicada logra ahí salirse de la construcción ahí tenemos a Ken situación del ledstrap se lo cortan ya y Toki sale off stage para pegar un backer que nuevamente con el get up attack y Toki se suicida tenemos juego 3 están pronto en el stream y ya tenemos set close buena aquí en Spidey buena Spidey como estamos? como estan canelita? como estan los torneos? como estan el kumjak? nada todo Toki tenemos cambio en vez de Toki va a utilizar Chrome un match bastante distinto completamente para crón tenemos la verdad es que si es un macho complicado también por el mapa no tiene muchas opciones en para digamos muy bien tenemos tenemos 66 por ciento nada que un ex macho te ganó no pueda conseguir obviamente a ver qué tanta ventaja puede conseguir aquí muy bien el rol justo a tiempo para que no le peguen y tenemos y toki con el super armor ignoramos el completo pero con un air lo consigue 20 por ciento nada más de esta un juego bastante algo muy interesante de este matcha es que cualquiera de los dos puede destruirse a un stage si lo juegan bien y ya empieza a conseguir un poco de detaja ah pero toki le esta costando mucho a landear y con ese downbeat la tiene muy complicada toki recordemos que ahora en cada situación del extra quien puede simplemente suicidarse para ganar la partida así que tiene que tener mucho cuidado todo a la hora de tener el edge trap que es uno de los puestos de campo pero ten cuidado vamos a ver a ver quién gana neutral no toki esta ganando neutral nuevamente se sabe perfectamente que lo pueden matar con el side así que se aleja pero ahora la tiene complicada vuelve nuevamente con el side la agarra toki recupera neutral y con el fail se saca a ver con la fugada de hen que nos ataque no tuve gente para volver tenemos situación tenemos un juego relativamente even de los combos de chrome así que los puede ejecutar bien toki puede conseguir rápidamente la ventaja outstage en outstage toki intenta conseguir un smash 27% tenemos tekea toki no ha fallado ni un solo tech le tengo mucha envidia porque yo no se tekea siempre lo falla y no lo falla pero el tech chase para hen para ese dash attack consigue 2 a 1 lo viene 2 a 1 muy buen espectaculo ahora es muy entretenido muy peleado pero lo que lo que realmente se llevó ajeno a la victoria fue que toki siempre lo roleaba hacia la izquierda si hen seguramente también ya sabía que en el último en el último en el último stock sobre todo hen ya sabía que iba a rolear hacia atrás simplemente alejándose y eso le costó le costó el stock le costó el set y le costó su winner run hen pasa la siguiente ronda 2 a 1 está bien todavía tiene una oportunidad que es la empresa que es la segunda que es la segunda que es la segunda que es la segunda o sea del otro que es el ánimo que es la segunda que es el primer ¿Pero tú le grabaste lo que dijiste? No, grabé esta.